Música Hoy os voy a enseñar a hacer unas mini cajitas super fáciles de hacer para regalar detalles en alguna celebración o regalo personal no te pierdas este tutorial Materiales para una cajita un trozo de cartulina de 10 x 15 cm una cinta, pegamento de barra, un palito de madera y una perforadora Comenzaremos aplicando pegamento en tres lados de la cartulina y pegamos de esta manera Música Presionamos para pegar una parte de la cajita Puedes usar si quieres un palito de madera para que quede bien pegado Música No te olvides de depositar tu regalito dentro antes de pegar la otra parte Cerramos la cajita por el lado opuesto haciendo que parezca un triángulo Música Hacemos el agujerito Música Y le atamos un lazo Música Por último, decóralo como tú quieras Yo le he puesto una palabra de agradecimiento Si te ha gustado, no dudes en compartir Gracias por suscribirte a Manualidad de Serme Hasta pronto Música